Yo sé que ves lejos y que de mí te acuerdas Yo sé que ves lejos y que de mí te acuerdas Yo tengo que ganar mi dinero, pagar lo que debo, buscar mis habituelos Llegar a algún acuerdo pero estoy en el barro, quedando con guarros Buscándome la vida en este circo de payasos Una y otra vez, un día más y otro O va a hacer algo por la pasta o te vuelves loco Con los bolsillos rotos y el alma encabestillo Voy bailando borracho y solo ven algún ganito Y de mí te acuerdas, puta, ahora que no estás Mamando de otras pollas, tibes que volverás Te sobra un gramo de aquí, te sobra un gramo de allá Te sobra el gramo que este servidor jamás te ofrecerá Y chiquibum, bam, a veces lo pienso Metal en las cien, en mi último valiento Se fue quien más quiero y adiós a los recuerdos Solo una botella me acompaña el sentimiento Descanse en paz, que si no lo hago yo Algún hijo de puta vendrán a hacer lo mejor Madrugadas enteras con un ojo abierto Mi hermano ven a puros preguntándose qué es esto Si no se olvida no hay recuerdo No se puede matar a alguien que ya está muerto Visitas al psicólogo una vez a la semana Fuck that, la ansiedad ya me la curó la barra A ratos en paz, a ratos en calma A ratos todo nena, a ratos no pasa nada Horas en la calle, otra mala noticia Sin trabajo, sin dinero y sin más expectativas Somos hijos del odio, sin iniciativa La nueva o la de mierda, la generación perdida Si el tiempo que me queda voy solo me da problemas Me piro a la distancia y los demás aquí se quedan Y los demás aquí se quedan Hablando mierda, viviendo mierda ¿Y qué pasa? Somos hijos de la desidia, encarcelados en nuestro propio cuerpo, muertos en vida Y yo, la distancia no me olvido